Me preguntaron, ¿y cómo te fue? Me dije, me fue bien, no nada sorprendente, lo único que conocí al mojón, me dije, ¿quién es el mojón? El hijo de Rafael Abinadero. Es una crápula ese otro crápula. ¿Y qué resulta? Miriam Germán no ha presentado ese caso de corrupción, ni la maquita, porque un maquito, Jenny Berenice, un maquito hecho a base de cirugía, y quien la llevó, la enganchó al Ministerio Público, fue a todo ahí decán. 7.48 minutos en el vocero de la comunidad, más información en menos tiempo. Nos toca hoy el privilegio de tener con nosotros a un hombre que por más de 65 años ha mantenido una misma posición con relación a la política universal y a la sociedad dominicana y toda la influencia propia de los países caribeños nacidos, pues en la época de los corsarios, en la época de la intervención y genocidio a la raza indígena de nuestro país. Político Y yo diría que algo más Yo lo llamo filósofo Está ya con nosotros aquí a mi lado Pink Montaz Líder del Partido Comunista de la República Dominicana Que tiene una historia de larga data En todo lo que ha sido Una oposición rampante Aquellos principios medievales De la iglesia católica De la influencia De los sectores de poder Y ya con nosotros está Pink Montaz ¿Cómo se encuentra usted? Sí, sí Bien, gracias Joroco y Juanchi Y mi amigo Juanchi Me llena de satisfacción volver a los micrófonos de Aurora Sobre todo en un momento De suma importancia para el país Por cuanto El país se encuentra en una situación Dramática Y decisiva Para su destino La República Dominicana Está bajo un gobierno Que es el resultado De la manipulación más grosera Y más Descomunal De un proceso electoral Manipulación Llevada a cabo Por un Por una conjura Encabezada por la iglesia católica Y secundada por las confesiones Protestantes Que nunca faltan Cuando se trata De vulnerar los derechos democráticos O en una palabra La democracia Y claro está Obedeciendo Una plataforma Elaborada por los Estados Unidos Por el imperialismo norteamericano En colusión con la Unión Europea Solamente así se podía Haber impuesto un gobierno De antemano Desacreditado Por cuanto Sus componentes No tienen Aval moral Ni aval político Y mucho menos Aval Intelectual Me refiero Al Gobierno Del señor Luis Abinader Corona Y de La señora Peña Representante Uno De Los intereses más oscuros Que pueden haber operado En este país Por cuanto Es el heredero De un ganter Llamado Rafael Abinader Cuya fortuna Se Al momento De su muerte Se estimó En uno 15 mil millones De dólares Un personaje Que Para la década Del 70 Era apenas Secretario De La Universidad Autónoma De Santo Domingo Sorprendentemente Acumula Una fortuna Y cuando Se trata De cosas Así Solamente Cabe Recordar Lo que Establece Mara En el Capital Este El capital Viene al mundo Chorreando Chorreando sangre Y lodo Por todos Los poros De su cuerpo De la cabeza A los pies No obstante Este señor Se presenta Como heredero De esa fortuna Sin nunca Haber dado Explicación De El origen De la misma Ni la forma En que se acumuló La misma Pero no solamente Eso Ese señor Luis Abinader Nunca Participó Directamente En política Él fue Un estudiante Insignificante De economía En Intec Conversando Con profesores Que fueron Suyos Nos ofrece El dato Concreto Ese señor Fue un estudiante De 70 Y menos De 70 Extrañamente En Intec Dan baja Por Bajos Índices Sin embargo Luis Abinader No le dieron Nunca De baja Y se la merecía Muchos estudiantes Con un índice Mucho más alto Han sido Dados De baja En Intec ¿Por qué Luis Abinader Corona No le dieron Nunca De baja En Intec? Explíquese Usted Él es Un personaje Que ni siquiera Dice Que es Economista Porque Él sabe Que no Economista Que es Lo que es Un estafador Experto En negocio Sucio Y por eso Aparecen Los papeles De Pandora No obstante Cada vez Que es Atrapado Con la mano En la masa Sale Con un Alegato Peregrino Como el caso Que él pagó Los impuestos Y que eso No obedece No obedece A interés En evadir Impuestos Todo el mundo Sabe Que Los depósitos En cuenta Ocho O sea En paraísos Fiscales Lo que persigue Es abiertamente El fraude Evadir Pago De impuestos Más Negocios Sucios De la Actividad Política De Luis Abinader De señor Yo me enteré Poco después Del año 90 Que Unos amigos Me insistieron En que Me reuniera Que querían Que Que yo compartiera Un punto de vista Con Rafael Abinader Yo no tengo Que compartir Nada Con Rafael Abinader Pero Si ustedes Consideran Que Hay algo Que yo pueda Elucidar Con ello Yo no tengo Problemas Efectivamente Concertamos Una reunión En ese tiempo Nosotros estábamos Buscando La segunda El segundo Reconocimiento Electoral En la Junta Y Rafael Abinader Disidente Y Rafael Abinader Disidente Del perro De Peña Gómez Optó Por Buscar la legalización De un partido De una facción Y Ese sería un tema A conversar La persona La persona Que me Que me Formuló la petición De entrevistarse De entrevistarme Con Rafael Rafael Abinader Había sido O era Seguidor Y allegado A los negocios De él Nos reunimos Por cierto En la calle Paster Y ahí fue Que yo conocí A Este señor Luis Abinader Rafael Abinader Con una mentalidad De Gante Me dice Me pregunta Que si El El Personaje Que un técnico En refrigeración Frank Sterling Que fue Quien Dirigenció La La entrevista Era De Metropartido Digo no Tu bien sabes Que no es De mis partidos Porque nosotros No Operamos En base A infiltrados Él Hasta donde yo sé Pertenece A tu Movimiento Pero eso No quiere decir Que no seamos Amigos Y que Y que Teamos relacionados Él me trabaja A mí a veces Equipo de refrigeración Cuando se me daña Y conversamos Me dice Ajá Pero mira Yo te voy a decir Lo siguiente A ustedes No lo van a reconocer Pero a mí Ya me dijeron Que me van a reconocer O sea Hay un tráfico De influencia Un tráfico De relaciones Descarado Lo que practica Y ahí estaba El señor Y Yo Me formé Una idea De De este personaje Me preguntaron ¿Y cómo te fue? Me fue bien No Nada Sorprendente Lo único que conocía El mojón Ni siquiera El mojón El hijo De Rafael La vino Y por eso Yo lo defino Como un mojón Pero El término mojón Como todas las palabras No tiene carácter Peyorativo Si usted Busca el diccionario Y yo soy muy cuidadoso En emplear Cada término Si no está sujeto Al diccionario No lo empleo Mojón puede tener Tres secciones Uno En topografía Para deslindar Terreno Otro En términos Vamos a decir De medicina Y ahí está un médico Que no me deja Mentir Es una emisión Sólida Y continua De excremento Que se usaba Que se usaba Antes Cuando no había Cuando no hay letrina Y por eso Se le puso mojón También Porque era Era forma De como deslindar Terreno O sea Pero también Se dice Un médico Por cierto Usó una expresión Que me 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 llamó la atención Me dijo El problema del mojón Es que nunca Echa cabeza Y yo creo Que efectivamente Conjugando Toda la característica De este señor Cumple Todos los requisitos Del concepto mojón Por eso Cuando yo definí Que él Que Él era esto Que estoy diciendo Fue en un programa De televisión Aquí en San Pedro De Macorín En donde El Entrevistador No quiso Estar presente Y envió A una persona Evangélica Yo digo Yo lo que voy a formular Lo voy a decir Esté tú ahí O usted Evangélica Porque para mí No hay Gramaticalmente Ningún Término Insultante Insulto Es el hecho Lo que ofende Es el hecho Si usted no tiene Si usted no corresponde A ese hecho Usted no tiene por qué Ofenderse Y yo sigo Diciéndole Con un ojo Un ojo Con una característica Que es un embeleco Que como Cuando yo estaba Muchacho Decían Embeleco Es un ojo Con mucho fleco Este es mucho fleco Porque tiene mucho Hace mucha bulla Por ejemplo Hace la bulla De la lucha Contra la corrupción Pero Esa persecución De la corrupción Es una persecución De cíclope El cíclope Es un personaje Mitológico Griego De la mitología Griega De los cuentos Místicos Religiosos Filosóficos Griegos Que se supone Es un ser Gigantesco Con un solo ojo En la frente Por tanto Tiene una mirada Recta Y es Proclive A la Unilateralidad Resulta que Él tiene una persecución A la corrupción Pero a quien pone Encabezar Esa 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 persecución Son dos Son tres personajes Que son tres corruptos Tan corruptos Que son agentes Del imperialismo Norteamericano De sus servicios De pionaje Y de sus servicios Represivos Que es Miriam Germán Que Voy a dar detalles Si me permite el tiempo La otra es La Jenny Jenny Berenice Jenny Berenice Fue Enganchada Al ministerio Público Por un Personaje Sujeto Depreciable Como ninguno Que se llama Toidecán Toidecán Jiménez Que no hay Vergüenza Humana Indominia Que ese De la que Él no fuera Portador Y parece Que Este tipo De personaje Con lo cual Ellos Siempre He tenido Controversia Adolecen De los vicios Más Abominables Yo puedo decir Aquí A Toidecán Lo que era Homosexual Maricón Ustedes se van A sorprender Y yo tengo Prueba De familiares De él Que explican Que Por ejemplo La familia Fiallo De La Vega Que tenían Relaciones Y La viola Fiallo De ese Fiallo Que era Un Tetaferro De Trujillo Él se casó Con una Mujer Que De Trujillo Le asignó Se supone Que había Pasado Por la mano De Trujillo Primero Y él También Me dice Ellos Visitaban Mi casa Porque él Vivía En Cotuí Porque ellos No son De La Vega Son Cotuí Y Me tenía Loca Con las Ropas Interiores Y con Lo Cométrico Porque se ponía Mi panty Se ponía Mis brasier Los Refajos Tanto Muchachito Bueno Dejemoslo ahí Que resulta Andando el tiempo Tengo contacto Con otra Decán Prima Hermana De él Que entramos En el tema Del comportamiento De él Sado Masoquista Y No El problema Es que Él no tiene Erección Y él No tiene Erección Entonces Él solamente Puede llegar A ese punto De erección Baronil Dándole golpe A la mujer Porque fueron Era famoso La pela Que le daba A Milagro Germán Como a A Cecilia García Y a todas las demás En la universidad Desde el año 1966 Que él ingresó En los baños Las mujeres Escribían A tu hay decán Es maricón Y eso Todo el mundo Lo sabe ¿Qué resulta? La pareja Homosexual Fue del partido Ustedes lo conocen Paco Redo Sí Sí Fue del partido Era la Dieburgo Que fue embajador En Nombrado por él En Rubén En Blanco En Espón Que era Que era Vendedor De Latra Y El centro Domingo Motor Es una Es una Carroña Una Carroña Y Estos son Los personajes Que nutren Esto Usted ve en Milagro Germán Milagro No estoy hablando De Merian Todavía Milagro Germán Es hija de Félix Germán Félix Germán Félix Germán fue el Primer agente De la CIA Reclutado por vos En los centros CIDES Y fue el Primero que vino En 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 programa De dividir El 14 de junio Que Tú Que tienes La beso Y quizá Juanchi No sé El señor acá Recuerdan Ese episodio En el año 1962 De La división Del 14 de junio Planteada Por Félix Germán En donde Manolo Tabale Acusó Directamente A Juan Bos Fue el 14 de junio El único partido Realmente Representante Del pueblo Dominicano No, no, no Es otra cosa Eso no Yo no estoy hablando De eso Juzgando Jesús El 14 de junio Fue Un movimiento Realmente Confesional De la iglesia Católica No nos engañemos En eso Su mismo Antitrujillismo Fue circunstancial Y muy limitado Fue Circunstancial Y muy limitado Por eso Yo que trabajé Mis primeros años De actividad De política Pública Con Manolo Tabale He dicho Que me siento Avergonzado De haber sido Un Trabajador Directamente De Manolo Tabale Porque Manolo Tabale No era realmente Antiimperialista No tenía Conciencia Antiimperialista Ni Tampoco Tenía una Conciencia Revolucionaria Aún Con una actitud Envidiable De predisposición Al martiro Pero no tenía Pero no tenía Pero no tenía Conciencia Y eso Lo demuestran El legado De sus hechos Manolito Manolito Es un comerciante Cualquiera Mis nun Ni se diga Y Todos los Tabale Mirabal Y los Guzmán Mirabal Por los hijos De Leandro Como González Mirabal Por Pedrito Tienen La misma Tecitura Son agentes Del sistema Y de la iglesia El otro Descendiente De 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 Mirabal Es Fernández Fernández Mirabal El hijo De DDD Que fue Vicepresidente De la república Junto Con El bastardo Leónel Antonio Reina Y Es El responsable De la De la Aplicación De la privatización Y la Agenación De las riquezas Nacionales Para entregártela Al sector Privado Y extranjero Al capital Buite Como se Conoció En En el aspecto Eléctrico Y de lo Y con lo cual Es Ambos Tanto Fernández Mirabal Como Leónel Se enriquecieron Y Precisamente Si Si hablamos Por ejemplo De De la Campaña De la persecución A la corrupción ¿Por qué Leónel Está suelto? ¿Por qué Leónel No tiene un expediente? ¿Ustedes saben por qué? Porque ese expediente Que manejan Miriam Germán Que aceptó En La reunión Del consejo Judicial Que recibió Dinero Dádiva Soborno Del gallero El narcotraficante Que está preso Cumpiendo pena Risi Risi Que recibió Dinero Que con él Que fue Él quien le costió La construcción De su Casa Playera En San José Él omitió Que la acusación Se la hizo Llegarán Y Llegarán Era de Danilo No importa Fue cierto No fue cierto Fue cierto Miriam Ha cogido dinero De todo el mundo Miriam Germán Todo el mundo sabe Que era la amante Siendo lesbiana Que conten De Rafaelito Pimentel Ustedes no saben Quién es Rafaelito Pimentel Rafaelito Pimentel Fue un delincuente Que se decía Representante De De Cadáfri En el país Y que lo era Porque Cadáfri Financiaba Ese tipo De De carroña Que Fue amparado Por el Por el Partido Capitulacionista Dominicano De Narciso Isa Y se decía Portador Del camino Revolucionario Al igual que Rubirosa Al igual que El primero Matomoquete Y tantos otros Que andan por ahí Hoy en día Vendido a la extrema derecha Ella era amante Como Roberto Rosario El que fue Presidente De la Junta Central Electoral Ese era el tesorero Del grupo De ladrones De atracadores De Rafaelito Pimentel La vida De Miriam De un giro Cuando Rafaelito Pimentel Lo hirieron En un atraco Y fue A parar A la clínica Rosario Que estaba En la En una Callecita Eh Manuel Eduardo Gómez Entre la 20 Y la 22 Y de ahí fue El servicio secreto Lo sacó Y lo mató Lo sacó Y lo mató Entonces Miriam Germán Apareció De la prensa Un personaje Muy oscuro Que es Rudy González Y se casó Con ella En plan de protección Porque En la prensa Hacen eso Por ejemplo ¿Quién fue El periodista Que le organizó A El señor El gante Murmullo Danilo Medina Dañino Medina La La red De De periodistas De que Disponía Este 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 El periodo Del 12 Al 16 Para su reelección Que todo el mundo Sabe que recibía Diariamente Más de un millón De pesos De manos Directamente Del equipo Del gante El burmullo Y del bochismo En Miguel Guerrero Ese Ese mismo Flamante Es un escritor Dada Es lo que Lo que hace Es que Relabora Sus informes De lo que Llone de la CIA Porque el fue Corresponsal De la CIA Y agente De la CIA Desde el año 64 65 Eso Incluso La razón Por la cual Juan Bosch Que estaba En disputa Con su condición De agente De la CIA En el 65 66 Recuérdense Que decía Que no Y que no Amitía Que en su Red de prensa Tuviera Miguel Herrero Porque ese Era un agente De la CIA Es un hecho Ahí está La historia Es una Crápula Ese otro Crápula Y que resulta Yo Miriam Germán No ha presentado Ese Ese Caso De corrupción Ni la Maquita Porque un maquito La Jenny Berenice Un maquito Hecho a base De cirugía Y quien la llevó Y la enganchó Al ministerio Público Fue a Toaidecán Señora Ella misma Se jacta De decir Que todo lo que Ella es Se lo debe A los cursos Que ha hecho Con el FBI Busquen su Busquen su Presentación En la cuestión De justicia De la procuraduría Para que se vean Que son todos Cursos De la CIA Y Sin haber Leído Nunca A José Luis Borges Dice que es Su actor Preferido Pero Señor Estaba diciendo Porque José Luis Borges Es el actor Preferido De todos Los agentes De la CIA Hasta el punto De que Un escritor Que pasaba Como comunista Sin serlo Pablo Neruda En el congreso Del 1956 De escritores Por la paz Efectuado en México En la capital De México Decía Que Si Los dinosaurios Escribieran Lo hicieran Como José Luis Borges Año 1956 1856 México Distrito Federal Conferencia De escritores Del mundo Por la paz Señores Un hombre Que escribe Como José Luis Borges El director Del campo De concentración En el Alex Un texto Que se jacta De decir Yo no quiero Que me Que me eximan De culpa Yo no quiero Perdón Del tribunal Yo lo único Que digo Es que Yo tengo Tal edad Y desde el año 1936 Fui nombrado En ese puesto De director De ese campo De concentración Y juro Que me levantaba A las 4 De la mañana Y me acostaba No antes De las 12 De la noche Sin haber dejado Un minuto De cumplir Con mi deber O sea Eran Matando Judíos Y comunistas En el campo En el campo De concentración Y se jacta De eso Y dice No Yo no soy Pronazi Ni nada De eso Yo estoy Describiendo El alma Del alemán Porque yo soy Alemán Señores Y cuando Esta maquita Que Lo que hace Que monta En los procesos Judiciales De la farsa Persecución A la corrupción Por parte Del gobierno Belmojón Luis Abinader Actúa En esos tribunales Violenta Todos los procedimientos No Ahí no hay juez Que tenga autoridad Lo acusado Tan condenado De antemano Igualmente Camacho Yo lo defino Como Serpientes Venenosas La serpiente Negra Y la serpiente Amarilla De la selva Colombiana Que son La más mortífera Del mundo Porque son Serpientes Sapo Sapo Vocación De la CIA Fíjense La corrupción En este país En República Dominicana Quien La instrumenta Quien la orquesta Quien la diseña Son los organismos Internacionales Del imperialismo Norteamericano La prueba Es Más Contundente La tenemos Ante la nariz Ante la nariz Ahí ¿Cuál es la prueba? Que supuestamente No parece Quien fue Que hizo Las investigaciones Con las que operan Las acusaciones Contra Contra La familia De Danilo Contra Danilo Contra los militares De ese entorno ¿Saben quién fue Que le elaboró? Es Quien instrumentó Y diseñó Esa corrupción Fue la CIA No se engañen Fue la USAI Y claro Ellos lo implementaban Ellos ponían A delinquir Pero llevaban Un expediente Y ese 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 Cotejo De información Es con el que Se elaboran Esos expedientes ¿Y quién aparece Como El promotor De la persecución A la corrupción? La misma CIA Ustedes creen Todo el mundo sabe Y gente de Miria Con la que yo he discutido Me admite Prácticamente Que quien dirige Esas acusaciones Son la CIA La USAI ¡Suscríbete!